¡Vamos a la pista! 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 Bien, 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 alcalá sus parejas, alcalá sus parejas, y ahora escuchando todo, escuchando todo. Y otra vez lo escuchamos. Eso, piso. Bien, 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 el arco, el tacón del pisco, el tacón del pisco. A ver el tacón. Piso. Bien, bien, el arco, el tacón del pisco, el tacón del pisco. ¡No se escuche! Piso. Eso, ¡vámonos! Y ahora, según la guitarra. Y ahora, según la guitarra. Y esto sigue, 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 sigue. Ahora nos vamos con la música de la cusca de Catrón y Oaxaca. ¡Vamos! ¡Venga! Ahora nos vamos con la música de la cusca de Catrón y Oaxaca de Catrón y Oaxaca de Catrón y Oaxaca de Catrón. ¡Vamos con la música de Catrón y Oaxaca de Catrón y Oaxaca de Catrón y Oaxaca de Catrón y Oaxaca de Catrón. Única más que sabor Única guerrerente Única con sabor Única más que 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 sabor